hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se debe hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro nuevo vídeo tutorial a petición todas las personas que nos están escribiendo aquí en este canal el cual pues aquí tenemos lo que es un refrigerador de la marca madre que ya tiene lo que es la tecnología home energy saver multi ahorro energético no y el modelo es el ingenious que este modelo ya tiene lo que es para poder despachar lo que es el agua fría ok bueno qué es lo que nos están pidiendo que cómo se le puede llegar a hacer mantenimiento a este tipo de refrigerador el mantenimiento que nosotros lo podemos dar como usuarios pues lógicamente que es una lavada para poder así limpiarlo no limpiarlo por arriba por los lados y por dentro lo cual vamos a abrir nuestras puertas y que es el mantenimiento del usuario es quitar totalmente sus piezas sus componentes para poderles darles lo que es una lavada por fuera y así una lavada por dentro una limpieza completa para que para también igual empezar a retirar lo que son los malos olores que pues lógicamente que hay veces cuando nosotros agarramos y metemos lo que son los alimentos abajo en el conservador pues se nos llegan a derramar si por algunos lados se se rompió el vaso se nos cayó licuado lo que se te vaya a caer ahí abajo pues empiezan a dejar lo que son malos olores no entonces qué es lo que hacemos es un día de sábado y domingo que estamos en la casa agarramos quitamos todo le damos su lavada y los volvemos a colocar de manera correcta para que así el refrigerador nos vuelva a prestar un servicio como se debe en estos aspectos ok entonces qué les parece si vamos a agarrar y vamos a quitarles todos porque porque luego a veces en esta parte de aquí esta es una base que le incorpora lo que es mabe para lo que son los hielos no este llega las llenas de agua las heladeras estas de aquí las sacas si llenas de agüita lo colocas enfría congela los hielos giras y sacas tus hielitos no pero todo esto con el paso del tiempo se empieza a ensuciar fíjense nada más esto es de acrílico y ya se está ensuciando por dentro todas estas cosas que se llegan a meter por acá pues es basura es este partículas y no las llegamos a comer con lo con los hielos y nos llega a ser más no entonces vamos a retirar estas partes de aquí y todos sus componentes para que les demos una lavada bueno ustedes se las van a dar allá nosotros les vamos a enseñar a cómo quitarlas cuando les laven les van a volver a colocar y así va a quedar nuestro refrigerador completamente limpio por dentro y por fuera para darle un uso más a nuestro refrigerador ok bueno pero antes que nada también déjenme este pues invitarlos a que vayan hacia el otro canal de todo un poco 0.2 en donde ahí tenemos que creen que tenemos allá bueno tenemos lo que son los diagnósticos de reparación de este tipo de refrigerador el cual estamos sacando todos para poderlos subir y hacer que tú los veas para que comprendas los problemas que puede llegar a tener tu refrigerador ok este refrigerador si tiene un problema si este refrigerador tiene el problema de que pues no enfría en la parte de abajo si no pasa lo que es el aire frío acá y ese problema nos origina varios no que es lo que estamos haciendo ahí bueno pues arreglando lo estamos diagnosticando para ver cuál es el problema quieren saberlo cómo está al término de este vídeo vamos a poner el vídeo de aquel lado para que vean el diagnóstico que ya sacamos de este sí y aquí arribita le puchas directamente te puedes ir allá de acá de acá o en la descripción del vídeo te vamos a dejar ese enlace para que vayas directamente a ver qué problemas nos puede llegar a presentar este tipo de refrigerador de la marca mave ingenious ok bueno así amigos acompáñenme y vamos a empezar a ver cómo se quitan los componentes de nuestro refrigerador ok pero antes que nada suscríbete al canal activa la campanita para que si tengamos llegar todo este tipo de vídeos que te van a ayudar el día de mañana con la vida diaria del canal de todo un poco de todo un poco 0.2 y del mecánica del güero ok vamos con el vídeo para principio de cuentas pues vamos a agarrar y vamos a comprender las piezas de nuestro refrigerador si vamos a abrirlas y aquí tenemos como es un refrigerador grande en lo cual pues tenemos base en la heladera de este lado de este lado y de este lado vamos a empezar con esto para poder quitar nuestro fábrica de hielos es una fábrica de hielos vamos a hacer esto primero lo que hacemos es esto lo abrimos completamente bien pero tienes es fíjense nada más vamos a quitar vamos a retirar esta parte que es donde nosotros recargamos lo que es el agua de los hielos y vamos a retirar esta parte de acá si las dos partes y después queda esta base la cual también se puede retirar para poder así hacer lo que es el lavado como vengan tantito para que vean cómo es esto fíjense aquí aquí en esta parte de acá tenemos cuatro orificios blancos uno dos cuatro los cuales contiene lo que son tornillos una de dos si nosotros lo vemos así rápidamente pensaríamos que con un desarmador empezaríamos a quitar uno dos tres cuatro para poderlo desquitar pero no así no trabaja esto nosotros estas son unas pequeñas bases que les ponen para poder nosotros delizar la base y así quitarlo sin ningún problema como le vamos a hacer agarramos nuestra base y vamos a empujar al lado derecho para poder hacer que estos orificios se centren en lo que son los orificios grandes y así tengo oportunidad de bajar ya vieron y ahí está perfecto aquí están miren uno dos tres cuatro grandes para poderlo incorporar nuevamente hacia acá volvemos a colocar lo volvemos a hacer hacia acá y listo rápido no vamos nuevamente y lo quitamos de manera correcta lo ponemos en algún lugar y ya está y como podemos ver ya retiramos estas partes de lo que son los hielos ahora qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación vamos a agarrar y vamos a agarrar está vamos a abrir bien nuestra puerta de la heladera y vamos a hacer esto fíjense esta ya está un poco rota pero agarramos de aquí y sacamos hacia acá ok este es lo que es son los este vidrios para poder nosotros dividir ahí lo que está arriba este ya está roto se les cayó creo sí y aquí está lo que son los dos niveles si nosotros quisiéramos agarrar y pasar de un nivel a otro pues los lo colocamos así quitamos y como vamos a saber que así va porque tenemos lo que es el ángulo si el cual es como una c si lo vemos así es como una c y es la que viene aquí pegada como esta c donde va lo que es el ventilador que quitamos y ponemos listo siempre con lo que es nuestro este nombre de parte frontal perfecto quitamos esta parte y ahora sí vamos con lo que son las de las puertas aquí tenemos lo que son nuestras bases de las puertas que es lo que vamos a hacer aquí para poderlas quitar ya vieron dos golpecitos y retiramos nuestra base ahí está con un golpecito así porque luego a veces como estas no las han sacado pues hice las primeras ahora sí que están metidas de fábrica y si no les dan mantenimiento pues luego llegan a quedar bien sucias esta está medio limpiecilla porque aquí necesitamos todavía tenemos lo que es ya sucede hay que limpiar todo y lavarlo para volverlo a conectar ok quitamos todo y los volvemos a conectar de manera correcta ahora vamos con la parte de acá ok amigos como podemos ver aquí pues aquí puede tenemos lo que es las otras tres bases una la podemos sacar primero podemos sacar esta para que no nos estorbe después sacamos lo que es la base completa y la de abajo ahora la de aquí hasta abajo pues está así sacamos esta base hacemos esto hacia arriba y la quitamos por completo aquí tenemos lo que son los seguritos es nuestra nuestro riel en la cual entra hacia abajo metemos hacemos y metemos aquí vale perfecto y por último le quitamos acá fíjense como ya está de mugroso por tanto deshielo por tantas este como el problema lo tenía en lo que es la parte de acá abajo todo se deshielaba se llenaba aquí de bueno se llena de humedad aquí abajo empieza a gotear y todo se acumula aquí abajo todo mugroso y eso hay que pues limpiarlo literalmente ahora vámonos con esta parte de acá bueno aquí está la parte de lo que es nuestro dispensador de agua para cuando nosotros querramos mucha gente me preguntaba que si era electrónico no no es electrónico es nada más una base donde se le mete agua aquí arriba para poder así dejar que caiga por gravedad en esta parte de acá abajo como se quita agarramos quitamos esta basecita que es la tapadera del agua si donde tú puedes invertir agua y así ya hacemos esto si y la sacamos ya vieron y aquí tenemos lo que es el sello si este sello nos sirve para que el agua no se escurra y nada más que empiece cuando le hacemos así dejamos a sacar el agua y echa el agua si ya en su dispensador de agua ya no lo está checo ya no lo está bajando si hay que checar que no esté tapado lo que es esta parte de aquí la cual vamos a ver un vídeo más adelante para enseñarles a cómo destapar y darle mantenimiento a su grifo para poder si seguir dándole un uso a esta de aquí entonces sacamos le ponemos esta para que no se vaya a perder y la ponemos por acá de este lado perverso ok amigos aquí lo que vamos a hacer a continuación es algo muy delicado porque son unas bases que vienen en la presión de las que se tienen que sacar de esta forma hacia arriba si vamos a agarrar nuestra pieza porque viene incorporado aquí lo que es una ceja que viene por dentro y acá abajo lo que asegura son otras dos cejitas entonces primero tenemos que sacar las cejas de abajo y luego las de arriba aquí el detalle es que al momento de quitarlas va a hacer un ruido muy grande porque como es acrílico siempre hace un ruido muy fuerte como si se fuera a romper ok que es lo que vamos a hacer agarramos nuestra base y hacemos esto un poquito para abajo y jalamos hacia acá hagan de cuenta que vamos a hacer esto si este movimiento hacemos esto y lo sacamos así ya vieron y aquí como podemos ver tenemos lo que es nuestra ceja y estos son los seguritos que se enclavan aquí abajo entonces eso es el que tenemos que hacer para poderlo quitar normalmente se escucharía así como si se fuera a romper pero no no se rompen sino que así están diseñados para poderlos meter ya vieron y como hay veces no se quitan por mucho tiempo se llegan como a pegar pero fíjense como están no hay problema ya que para meterlos nosotros lo que podemos hacer es con tantito WD-40 de lubricación le podemos este como se llama nada más aquí en la orillita ponerle tantito aceite de cocina o afloja todo para que para que todo esto se vuelva así más más suave y volverlo a colocar y no truene tanto ok bueno ahora vamos con las partes de abajo igual y sacamos fíjense cómo está de mugroso por eso que se le da mantenimiento y de este igual rápido este tiene sus bases aquí para poder aquí estar ok bueno ok amigos como podemos ver es así como nosotros le quitamos todos los componentes y ya quedó por completo pues ahora sí libre de lo que son piezas de armado para poder así pues este pues poner todo lo que son congelamientos carnes frías y demás cosas y abajo lo que son productos de conservación ahora sí se le da una lavada a todo una limpieza profunda a las piezas y todo y ya después lo volvemos a armar de la misma forma ahora nosotros ahí nosotros vamos a tener este vídeo más adelante para poder así hacer lo que es el mantenimiento ahorita nosotros le vamos a decir cómo volver a colocar sí para que ustedes pues ya hicieron su lavado y todo ya lavaron sus piecitas y todo ahora vamos al armado rápidamente y lo vamos a hacer de manera más lejos más lejana ahorita les dimos lo que es la idea y lo vamos a armar más rápidamente y empezamos por cuál pues por donde terminamos ¿no? para que si no nos hagamos bolas agarramos esta entramos así en las dos partes fíjense ahí está tiene que asegurarse en lo que son las bolitas que están aquí abajo para que entre bien ok seguimos con la siguiente de hecho fíjense nada más como esta está aquí y esta está acá de este lado y aquí está ¿sí? el diseño y el diseño listo ahí está perfectamente bien para poner lo que son las leches ¿no? aquí va lo que es un litro de leche y todo lo que es acá aquí pues se le da lo que es una lavadita también por aquí porque pues es la base quitarla por completo desde acá hasta acá y pues no eso sí no se puede quitar perfecto ahora venimos con lo que son estas piezas fíjense ¿cómo colocarlas nuevamente? fíjense así está primero esta ceja va a ir acá bueno así eso sí acompáñenme rápidamente para que ustedes se vayan dando cuenta y que vean rápidamente cómo es cómo es el detallito si ahí que están los torrieles vamos a meter así agarramos y hacemos esto ahí está ahí está ya están por mucho o sea llega a sentirse como que truena mucho y que a lo mejor estas se rompen pero no están diseñadas para poderlos sacar ¿sale? perfecto ahora vamos con la parte de abajo agarramos spill guard safe glass spill guard que es la guarda de la parte de lo que son las legumbres acá abajo ¿ok? aquí tiene su su limitador su límite y como les había comentado perfecto entonces sacamos es un seguro pero para sacarlo hacia arriba hacemos esto listo right y de aquí pues ya le ponemos este lado a donde vayamos a meter pues algún le marcamos donde vayan a quedar cada uno y tengan cuidado con este porque hagan de cuenta este puede ir por abajo por arriba mientras esta cosa se desliza para poder meter lo que es nuestro recipiente que es este que está aquí mientras este está chido este lo mueves para un lado y para otro para poder así pues este guardar ¿no? algunas legumbres y todo eso cosas cositas ahora de este lado de igual forma ya lavadito y todo ¿sí? que este selle lo apachurramos hacia adentro para que el sello haga por allá afuera y no se vaya a caer lo que es el agua su tapita donde metemos lo que es el agua y ahí va fíjense como ya casi está ese ahora de este lado estas pues es bueno creo que de ahí ya de ahí ya está ¿no? ahora vamos para la parte de arriba fíjense nada más este podemos rápidamente aquí meterlo y ese nunca va a caber acá abajo ¿por qué? porque este tiene la figura y la el detalle de acá arriba ¿no? ahí está perfecto ahora la parte de aquí fíjense y ya queda estas basecitas son las que entran aquí sale las colocamos fíjense nada más las colocamos así que entran en las bases y ya nada más listo perfecto ya está ahora sí vamos por lo último que es por donde empezamos primero colocamos ya está lavadito todo nuestra base así de frente ya quedó tiene que tronar ¿eh? hacemos hacia acá para quitar hacemos hacia acá para que se meta fábrica de hielos y por último nuestra recipiente de hielos y así es como nosotros le damos mantenimiento a lo que es nuestro refrigerador lo cual nosotros como usuarios nada más lo único que podemos hacer es darle limpieza de mantenimiento así pero como técnicos también podemos comprender cómo trabaja y cómo meterle mano a nuestro refrigerador en el otro canal limpieza ¿no? de nosotros y en otro canal se vuelven técnicos ustedes para poder así hacer una reparación ¿ok? ya terminando cerramos nuestro refri y ya queda para que vuelva a trabajar nuevamente ¿ok? bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este video de cómo se se quitan y se ponen las piezas para darle mantenimiento a lo que es nuestro refrigerador Mave del modelo Ingenious el cual tenemos aquí a continuación y si tienes alguna duda quieres que hagamos de otro refrigerador de los que nos vayan cayendo pues aquí te vamos a decir cómo hacerle más adelante vamos a subir el de el Samsung este que está acá también para que tengan en cuenta si tienes uno de esos también igual vamos a subir este tipo de videos para que te des cuenta de cómo se le da mantenimiento ¿ok? ahora sí amigos nos vemos para otro próximo video si antes de decirte suscríbete a este canal activa la campanita y pues danos un gran gracias ahí si te gustó este video tutorial lo cual con lo que gustes contribuir aquí en el canal pues aquí abajito en la ley le da un corazoncito ahí con lo que gustes cooperar para el canal y para poder seguir subiendo este tipo de videos que te van a ayudar con la vida diaria ¿ok? bueno amigos nos vemos para un próximo video bye bye adiós chau chau